Bueno, se va a adherir obviamente a esta medida. Sí, buenos días señor periodista. Por supuesto que tengo mi solidaridad con mi amigo Bravo, como quedamos ya desde hace rato que venimos trabajando sin bandería política, todos en grupo, los intendentes y los comisionados municipales del departamento. Y bueno, adherirme a esto grave suceso que pasó el domingo y por supuesto también en mi zona ya puse en preaviso que no hay nada hasta que no se esclarezca esto, aunque son pueblos chicos, pero en ningún club de las cuatro localidades va a haber nada este fin de semana hasta que no esclarezcamos. Con el tema del paro blanco también en su sede, se han hecho con una parte deportiva, ¿cómo van a ver eso? También tenemos que reunirnos mañana con el tema deportivo, con el jefe de policía de la sección del 27 para ir ya tomando carta en este tema que está pasando casi todos los sábados.